¿Has escuchado que Whatsapp es una estupenda herramienta de ventas? ¿Lo has experimentado o aún no te atreves? ¿Sabes cómo hacerlo? Hoy quiero compartir contigo una de las características de Whatsapp Business que hará que, si la utilizas adecuadamente, ¡detonen tus ventas! Recuerda que, aunque tus familiares y amigos utilicen Whatsapp Messenger para enviar memes o para compartir videos de gatitos, tú lo vas a utilizar como la más estupenda herramienta de servicio al cliente, de prospección y cierre de ventas. Yo te voy a enseñar ahora mismo una de las características que es más importante y que hará toda la diferencia en cuanto a tus ventas utilizando específicamente Whatsapp Business. Recuerda, no es Whatsapp Messenger la aplicación que utilizan todos los usuarios comunes. Tú como emprendedor, tú como persona visionaria y que está queriendo detonar sus ventas, vas a utilizar Whatsapp Business. Así que descárgalo y vamos a utilizar esa aplicación. Nos vamos entonces. Ya tenemos abierto Whatsapp. Vamos a ir a los tres puntitos de la derecha arriba en el menú. Iremos a la opción que dice Herramientas de Empresa. Cuando vamos a la opción de Herramientas para la empresa, hay otras opciones que te explico en otros videos cómo utilizar. Pero hoy específicamente nos vamos a centrar en el catálogo. Es la segunda opción. Y como puedes ver en el catálogo, una de las cosas que puedes hacer es agregar tus productos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el catálogo de Whatsapp? Pues la principal es que la gente puede ver sin contactarte la información de los productos que tienes en venta. Si, por ejemplo, tú vendes aretes, si, por ejemplo, tú vendes zapatos, ropa o productos que de una vez la gente puede ver la fotografía, las características, el nombre e incluso le puedes ya colocar el precio y un enlace para que puedan pagar. Eso es fantástico. Estarías vendiendo aún mientras duermes. Así que vamos a ir a agregar un nuevo artículo. Hacemos clic y vamos a agregar una imagen. Es importante que utilices la mejor fotografía que tengas de tu producto. Y si aún no sabes cómo hacer fotografías de tu producto, suscríbete a este canal porque en otros videos yo te voy a enseñar cómo hacer fotografías de producto aún sin tener luces y un set maravilloso para fotografías. Con bajo presupuesto tú puedes hacer estupendas fotografías de tu producto. Vamos a agregar una de las imágenes. Voy a utilizar una de las que ya tengo aquí en mi celular. Elegimos la fotografía, le decimos OK y ya de una vez WhatsApp agregó la fotografía. Puedes agregar más. Puedes agregar más fotografías de un mismo producto. Yo voy a poner sólo una para este ejemplo. Vamos a agregar el nombre de este artículo. Colocar el precio es opcional. En el caso de este producto, como es un pastel personalizado, si este pastel se puede hacer para 100 personas, para 60 personas o para o con los detalles que el cliente quiere, de repente dice a mire que yo no quiero a Mario, quiero a Luigi o detalles que la gente, pues como son pasteles personalizados, indicará que quiere específicamente. Entonces no se le puede dar el precio a un producto que no es estándar, sino que depende de las variables de cada cliente. Pero en el caso, como te decía, si vendes aretes, si vendes perfumes, si vendes ropa, por ejemplo, tú podrías colocar el precio del producto. Y esto es importante. También puedes agregar una descripción. Y entonces, una vez que hemos colocado las características o la descripción del producto, le ponemos más campos y nos ofrece la opción de colocar un enlace. ¿Cuál es la ventaja de colocar un enlace? Si tú, por ejemplo, vendes aretes y ya sabes el precio, digamos que son 50 dólares, tú podrías tener un enlace a, por ejemplo, Paypal o a un botón de pago de la pasarela que utilizas en tu país o en tu ciudad, con ya para que las personas puedan pagar 50 dólares y de una vez comprar tus aretes. Yo voy a utilizar aquí un enlace donde la gente puede solicitar más información o cotizar este tipo de pasteles. Así que cuando alguien haga clic en este enlace, le llevará a un formulario donde va a incluir sus datos y va a solicitar una cotización. Si tienes tus artículos ya por código, pues lo colocas ahí y si no, simplemente lo dejas en blanco. Le damos guardar. Y puedes ver que ya está el artículo. Si hacemos clic en él, si tuviéramos más de una fotografía, la colocamos cuando creamos el artículo y sería como un carrusel. Las personas podrían ver diferentes ángulos de tu producto. En este momento, y eso va a ocurrir contigo, WhatsApp dice que este artículo está siendo revisado y si se aprueba, los clientes podrán ver en tu perfil el producto. Así que cuando tú colocas un artículo en tu catálogo, pasa a revisión por la gente de WhatsApp y si todo está bien, te lo aprueban de inmediato. En mi caso y en el caso de la gente con la que yo colaboro, sin duda, eso es un proceso rápido. Una vez que está aprobado, cuando las personas ya pueden ver el producto, hacen clic en ese enlace y les lleva al formulario que te mencioné o en tu caso, si ya fuera directo a un enlace de pago, a un botón de pago, pues lo llevaría al checkout o al carrito de compras. Podemos agregar otro producto. Una vez más, agregamos la fotografía desde nuestro celular. Como ves, puedes agregar más de una fotografía. Vamos a dejarlo con una sola. Le colocamos el nombre del producto. Si hubiera precio, se lo colocas. En mi caso, le voy a agregar una descripción. Y recuerda que una vez que has escrito la descripción, le das clic en más campos para que puedas colocar el enlace de pago o el enlace hacia una página web con más información. Si no tienes un enlace de pago, si no tienes un sitio web, si no tienes una landing page, si no tienes dónde mandar a la gente, no te preocupes. No pasa nada. Lo que va a ocurrir es que la persona va a ver el producto y si no hay un enlace, simplemente te va a contactar y te va a preguntar cuánto cuesta este producto, déme información de este producto. Le damos guardar y ya tenemos el segundo producto en nuestro catálogo. Y si vamos a hacerle clic, nos dice que el artículo está siendo revisado y una vez que se haya aprobado, los clientes van a poder verlo en tu catálogo y puedes agregar todos los productos que desees. Vamos a ir a revisar el primer producto que colocamos. Seguramente ya está aprobado. En efecto, como puedes ver, está la fotografía, está el título, la descripción y si hacemos clic sobre el enlace, nos lleva al formulario que te mencioné que yo preparé de antemano para que las personas puedan llegar y solicitar una cotización. Entonces, en este caso, ves, aquí está el formulario para que las personas puedan solicitar la cotización. Eso lo haces con el enlace. Si tienes una página web, si tienes una landing page o de una vez lo puedes mandar al checkout o al carrito de compra para que la gente pague, para que la gente de una vez haga su orden. También nos ofrece la opción de enviar mensaje a la empresa. La persona entonces, al ver el producto, si la información que está ahí no le satisface, si necesita algo más, puede entonces enviar mensaje a la empresa y lo que hará es precisamente abrir WhatsApp pidiendo la información. Si ves, manda la fotografía y envía la descripción del producto para solicitar información. ¿Qué otra cosa? Añadir al carrito de compra. Tú podrías agregar esto al carrito de compra. Ya se añadió el producto al carrito de compra. Tú podrías ver, si te fijas, arriba está la carretita con un número 1. Significa que hay un producto ya en el carrito de compra. ¿Se puede añadir más? Claro que sí. Podemos ir a ver el siguiente producto y agregarlo al carrito de compra. Una vez que ya está el carrito de compra, yo puedo de una vez escribir un mensaje a la persona que atiende este comercio, a que atiende este WhatsApp. Puedo agregar incluso varias unidades. Por defecto está uno, pero yo podría poner, por ejemplo, si vendes aretes, poner tres pares, decir OK. Y de una vez entonces le doy a la flechita y me contactará con la empresa para realizar la venta. Es muy conveniente para ti utilizar el catálogo de WhatsApp. Así que te invito a que lo hagas ahora mismo para que puedas detonar tus ventas. ¿Qué te pareció? ¿Lo has estado utilizando? Si no, ve a configurarlo ahora mismo. Retrocede este video. Míralo todas las veces que sea necesario. Y ponlo en marcha. Porque estoy seguro que vas a detonar tus ventas. Si lo pones en práctica, en menos de una semana vas a estar vendiendo o contactando, por lo menos a muchas más personas. Recuerde que WhatsApp es no solo para enviar memes y gatitos. Como decía, es para servir al cliente, para atender al cliente, para prospectar. Más personas te van a contactar, más personas te van a conocer y poco a poco los vas a ir calentando, los vas a ir preparando para una próxima venta en caso que no te compren en ese momento o simplemente es fantástico para cerrar tus ventas. En mi caso, más del 95% de las ventas se cierran a través de WhatsApp. Y si quieres más información, te sugiero que te suscribas ahora mismo a mi boletín en jlduron.com barra boletín. jlduron.com barra boletín. Periódicamente estoy enviándote información valiosísima. No te mando spam, no te mando información chatarra. Te mando solo cosas que te pueden ayudar a ti para detonar tus ventas, que te pueden ayudar en tu emprendimiento. Así que suscríbete ahora mismo a jlduron.com barra boletín. Y si en este canal aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo porque estoy a menudo compartiendo información como esta. En este video, en estos videos, por ejemplo, hablo sobre WhatsApp Business. Hay más información. Ve a verlos ahora mismo. Y si quieres saber más sobre emprendimiento, haz clic en estos videos. Estoy seguro que vas a encontrar información valiosa. Haz clic ahora mismo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!